muchas gracias por visitar mi canal y ahí en espíritu a love vamos a estar hablando de la luna llena en el signo de aries que va a estar pasando el día 9 de este mes de octubre como sólo ustedes siempre saben que nosotros hacemos un vídeo para ayudar a entender los ciclos que están pasando en las lunas y también para que tú puedas entender cómo puedes manifestar se recomienda que se manifeste utilizando tu carta natal que la puedes encontrar en google es gratis simplemente pones carta natal pones tu información y ves dónde tienes localizado el signo si no tienes el signo de aries en ninguna parte en tu carta natal puedes manifestar algún tipo de final porque es una luna llena donde tú puedas reestructurar tu vida de una forma donde se termina un problema donde las cosas se muevan más rápido para ti y que se remuevan obstáculos también si tienes un inconveniente con una persona o en una situación que te causa controversia inconvenientes o contradicciones con alguien puedes requerir que sea terminado ya que el signo de aries es regido por el planeta marte y es el si el planeta de la guerra y de la discordia podemos utilizar esta luna llena para terminar discordias y problemas obviamente el signo de aries es un signo de fuego y también es el primer signo zodiacal de los 12 signos lo que indica que rige mucho la parte de la cabeza la parte que tiene que ver con tu cerebro también cosas que te roban el pensamiento esta luna llena va a atenuar incertidumbres de tu vida se pueden resolver los problemas que tengas más fácil pero trata de no tomar decisiones apresuradas no es conveniente es muy posible que sientas un poco depresión también en esta luna llena depende de donde tengas el signo zodiacal puede afectarte en esas áreas en cuanto a sentir algún tipo de problema discordia en esa área pero es como para ayudarte a liberarte no es recomendable en las lunas llenas ni lunas nuevas tampoco hacer procedimientos quirúrgicos como siempre mencionamos no es bueno porque la recuperación es bastante lenta y también puede traerte contratiempos esta luna llena en el signo de aries va a estar pasando a las 8 54 de la noche pero el ciclo lunar afecta por seis días lo cual tú puedes manifestar depende lo que estés manifestando y limpiando en esta luna llena tú puedes hacer un ritual que sea un día antes para elaborar lo luego o también puedes hacerlo el mismo día hay personas que colocan un galón de agua afuera para que le pase la luna le escriben luna llena y tú pones limpieza esto te va a ayudar a despojar tu cuerpo cuando te lo tomes el agua al otro día para despojar tu vibra para limpiarte de malas energías y también para sentirte liberado también tú puedes escribir con un papel en manifestaciones que quieras que sucedan en una página tú pones tu nombre tu fecha pones lo que quieres liberar en tu vida lo guardas debajo de tu almohada y al otro día tú lo firmas le pones una vela blanca y cuando esa vela termine tú quemas el papel y lo dejas ir al viento hay muchísimos otros rituales como darse baños de rosas es bueno y más como para ayudarte a limpiar energías ya que estamos en una luna llena y estamos limpiando cosas que no causen controversia problemas o contradicciones en esta luna llena de el signo de aries tú puedes resolver tus problemas hay cosas que tú sientes que van a sentirse un poco lentas perdón la repetición pero esta luna llena se supone que debe de traerte como más comodidad en tu vida en el cual tú vas a remover lo que te causa incomodidad órganos a observar en esta luna llena la cabeza lo cual rige mucho el signo de aries también tus dientes la lengua músculos en tu cuerpo tu parte íntima más preferiblemente la de los hombres también las arterias y la sangre cuidado con la presión arterial cuidado con enojos e impulsividad cuidado con problemas con los hijos porque puede haber algún tipo de disgusto por aquí por allá en cuanto a ese ambiente son cosas a mirar a observar si buscas tu carta natal vas a ver que hay 12 casas zodiacales no todo el mundo tiene un signo en todas las casas zodiacales hay casas zodiacales que no tienen signos depende la hora el lugar donde naciste la ubicación todo el mundo es diferente y tiene una trayectoria de vida distinta observa donde tengas el signo de aries y vamos a ir mencionando en cada una de ellas que puedes manifestar que puedes romper que puedes desligar recuerda que la luna llena trae finales trae conclusión esta conclusión es para prepararte para la próxima luna nueva para un reinicio es como un renacer como romper cadenas ataduras lo que sea que te estorba para que puedas manifestar un nuevo comienzo más adelante y si tienes aries en la casa número uno quiere decir que es tu ascendente cualquiera puede tener un ascendente de cualquier signo depende de tu situación localización fecha de nacimiento todo eso hay personas que tienen un ascendente igual que su signo solar lo cual a veces pasa hay otras personas que no si tienes el signo de aries de ascendente lo tienes en la casa número uno lo que indica que tú puedes manifestar que se rompa ataduras y problemas para que lo que te obstruya en tu identidad en tu persona en tu cuerpo o que te esté obstruyendo física y emocionalmente tú puedes tú sabrás tu situación sabrás que es lo que te molesta en esas áreas y tú escribes exactamente tu situación y pones al final de lo que escribas que se rompa que se destruya lo que sea que está causando ese obstáculo si tienes aries en la casa número dos la casa número dos la casa del dinero del trabajo de las posesiones la casa donde te dan un salario o tú tienes un empleo consigues uno o cambias depende tu situación circunstancia lo que estés buscando que se termine la falta de dinero la falta de trabajo el sueldo mínimo que te están pagando para que aumente que se termine lo que sea que obstruya en esas áreas de tu vida para que puedas desarrollarte y tener más oportunidades económicas en el área laboral tómelo en cuenta y material si tienes aries en la casa número tres si tienes aries en la casa número tres que se terminen los problemas comunicativos alguna disputa que tengas con un hermano un vecino una persona cercana que se terminen los malos entendidos que se terminen los obstáculos y las malas vibras que hay o personas que te dicen cosas que no te agradan y te causan como malas influencias que se borre eso de tu vida tú sabrás tu situación tú la escribes y también pones que se terminen los firmas y haces tu proceso también si tienes bloqueos para pensar para tener claridad que se terminen esos bloqueos si tú tienes a aries en la casa número cuatro eso indica las raíces familiares como tú te cuidas a ti mismo y relaciones con tu mamá relaciones con tus hijos y también problemas de la feminidad si tienes problemas en tus áreas íntimas y eres una mujer y quieres resolverlo que se termine su obstrucción problema que tengas ahí si tienes un problema de karma familiar viniendo del lado de tu mamá que se termine cualquier obstrucción que haya en esa área si tienes problemas en tu familia en cuanto a tu hogar tu esposo tu pareja y con tus hijos y también falta de hogar casa cosas como esas que se termine ese obstáculo en esas áreas tú sabrás tu situación específica tú la escribes con punto y coma clarito como lo quieres y con lo que quieres romper y así mismo lo manifestas si tú tienes aries en la casa número cinco la casa del romance del amor de las relaciones efímeras es la casa también de la expresión y del drama si tú tienes una relación de pareja y siente que te está engañando con alguien y quiere que eso se termine depende tu situación circunstancias y deseos que se termine y especificas qué está pasando lo que tú quieres que se termine fuera de tu hogar o de tu casa que tu pareja esté haciendo también si hay una situación donde te falta amor te falta pasión o la pasión se ha apagado entre tú y tu pareja que se termine esa falta de pasión si tienes aries en la casa número cinco tómenlo en cuenta si estás soltero y sientes que nadie se acerca a tu vida y tú quieres un romance bastante fogoso bueno porque se termine la falta de esa área en tu vida y específica lo si tú tienes a aries en la casa número seis la casa número seis de la salud la casa de ponerte en forma del análisis del pensar la casa de la organización si tú estás desorganizado que se termine la desorganización que se termine la falta de salud que se termine la falta de claridad mental que se termine la desorganización en tu trabajo y en tu vida y tú puedes manifestar que vengan cambios en esa área si tienes a aries en la casa número siete la casa número siete las casas de las relaciones del matrimonio de los contratos de los negocios de la igualdad si sientes que algo no está igual entre tú y un asociado que se termine la desigualdad y que hagan justicia también que se termine un caso judicial que se cierre algún tipo de contrato que por favor se cierre un préstamo o puedas concluir algo que tenga que ver con papeles negocios y trámites que se termine la soltería en que encuentres la persona con quien te vas a casar cosas como esas o si tu pareja no quiere casarse que se termine la indecisión de esta persona en específico tú sabrás tu situación si tienes a aries en la casa número ocho la casa de la intimidad del sexo la casa de los impuestos de los préstamos la casa de las herencias si tienes una disputa de una herencia con alguien y tienes a aries en la casa número ocho aprovecha que se termine la disputa en cuanto al área de dinero de repartir dinero o de una herencia o de algo que tenga que ver con división de bienes si tienes un préstamo y no lo has podido pagar que se termine el bloqueo que hay para tu poder saldar esa deuda y cosas como esas que tengan que ver con impuestos cosas que te hagan de valor a ti o que se repartan en familia también que se termine la falta de intimidad o sexo esta casa del misterio la casa número ocho si sientes que alguien te ha hecho algún tipo de daño que se termine y se bloquee lo que sea que te hayan hecho en el área espiritual si tú tienes a aries en la casa número nueve la casa número nueve es la casa de viajes de la filosofía de la educación si tú tienes problemas para tener tu visa residencia ciudadanía hay bloqueos o te han negado algo que se termine la negación en esas áreas la falta de viaje que se termine la mala interacción que hay entre tú y alguien que vive a distancia que se termine la falta de claridad para tu poder graduarte para hacer tu maestría o también para hacer tu doctorado que se termine el bloqueo que hay para tú empezar a emprender y abrir tus alas porque es la casa del crecimiento también la casa del aprendizaje la casa de otras culturas si hay un problema con la ley es una casa muy buena porque es la casa donde la ley y la justicia implementa a pesar de que es una casa de viajes y eso la casa número nueve es la casa de donde se ajustan las cosas es una casa donde realmente se aprende donde se crece y donde hay mucha espiritualidad si tienes bloqueos en tu espiritualidad que se terminen los bloqueos que hay en el área espiritual en tu vida o para que se te hable el tercer ojo cosas como esas si tú tienes áreas en la casa número 10 y tienes bloqueos en tu carrera no has podido ser emprendedor o no tu negocio no ha desarrollado o tú sientes que tienes algún tipo de obstrucción como la gente te ve tu reputación o para tú ser famoso si esa es tu aspiración que se terminen los bloqueos que hay en esas áreas si tienes problemas con una figura paterna o con el padre de tus hijos tú puedes terminar el problema escribiendo exactamente qué pasa y declarando que se termine o se rompa ese problema en ese ambiente recuerden que la casa número 10 es a largo plazo y sería un proceso un poquito lento pero muy muy seguro si tienes a áreas en la casa número 11 la casa número 11 es la casa de tus sueños hechos realidad cualquier obstáculo que tengas para tú lograr tus metas y sueños el que sea que tengas tú puedes escribir y decir quiero este sueño y tengo este obstáculo o no se me ha podido dar por esta razón que se termine ese bloqueo inmediatamente promete algo que tú vayas a dar a cambio porque es la casa del compartir y la casa de ayudar a otros también si tú tienes áreas en la casa número 12 la casa número 12 es la casa de finales la casa de rompimiento de karmas la casa de la espiritualidad la casa de la intuición de tu subconsciente lo que sea que te obstruya en esas áreas lo que sea que tú sientes que esa oscuridad en tu vida lo que sea que te haga sentir solo lo que sea que te haga sentir deprimido lo que sea que sea un bloqueo para ti en áreas espirituales y también que ha estado como que no se ha terminado en tu vida dale punto y coma y final cualquier karma familiar cualquier cosa que tú sientas que tengas en el área de pareja en cualquier área porque la casa número 12 es la casa de arrancar cosas la casa de finales la casa de punto final y comenzar con una nueva vida y la casa de curar tu subconsciente y tu niño interno tómenlo en cuenta y utilicenlo con sabiduría también tomen en cuenta no pedir muchas cosas al mismo tiempo para que pueda desarrollarse para que puedas adquirirlo porque entonces el universo va a dar vueltas en círculos tratando de acomodar tu vida si pides una cosa no pidas dos tres cuatro cinco aunque las deseas todas para que tu vida vaya en torno a lo que realmente necesitas piensa realmente qué quieres para dónde vas para que empieces a llegar muchas veces no se manifiestan las cosas y es porque queremos demasiada cosa al mismo tiempo o no distraímos o cambiamos de opinión observamos la vida de otro si queremos lo que otro tiene sin saber la trayectoria de esa persona empiece a pensar en usted empiece a pensar lo que necesita y empiece a pensar hacia dónde va para que tenga muchísima claridad y llegue si tú quieres una casa enfócate en esa casa hasta que lo logres y luego que tengas la casa piensa en lo mueble en todo lo demás no pienses en todo al mismo tiempo porque entonces no vas a poder alcanzar lo va a tomar demasiado tiempo porque la energía de las personas se desgasta tómenlo siempre en cuenta ahora vamos a ver por signo qué consejito hay para esta luna llena consejito para el signo de aries que es el protagonista de esta luna llena qué pasa con aries un gran cambio y una buena noticia vas a recibir puede ser que recibas una comunicación de parte de alguien se va a terminar el silencio entre tú y una persona o una espera se termina para que tú tengas un final y un nuevo comienzo una decisión tomada o por fin te vas para donde tú querías irte el signo de taurus qué pasa con taurus veo que se resuelve un problema legal puede ser que recibas documentos que recibas oportunidades de trabajo que se termine el bloqueo que tienes en el área de resolver situaciones que tienen que ver con papeles justicia o cosas documentales esto va a suceder también es tiempo como de aprendizaje es posible que aprendas una lección en esta luna llena y es como para ayudarte a crecer y que tu vida mejore el signo de géminis qué pasa con géminis géminis la resistencia en el área financiera el no poder progresar el sentir que siempre tienes bloqueos ese tipo de situación va a terminarse y es muy posible que se te empiecen a abrir los caminos trata de desbloquearte y trata de terminar lo que sea que te ata para tú tener esta estabilidad que tanto deseas el signo de cáncer el signo de cáncer yo veo que aprender una lección de vida y empezar a tener decisiones importantes es el final como de tener indecisiones y es el final de estar como alejado de un alma gemela o algo así para alguno de ustedes puede ser que haya un gran final en algo y un gran regreso en otro aspecto en tu vida emocional para los leoninos los leoninos se va a terminar el bloqueo que tienes para poder manifestar lo que quieres en la vida vas a tener más pasión por la vida el desgane se va a terminar y lo que tú sientes que es un bloqueo en tu suerte así es que empieza a manifestar y empieza a recibir porque vienen buenas noticias algunos de ustedes puede ser que tengan una relación nueva porque se va a terminar como algún tipo de soledad a los de el signo de virgo el signo de virgo se va a terminar la confusión y también algo que tenga que ver con el área de tu salud y obstrucciones en esa área también obstrucciones en cuanto a algún tipo de comunicación que estás esperando esto se va a eliminar viene grandes claridades para ti se termina la confusión para los virgoñanos trata de manifestar claridad y que se descubra una gran verdad para los del signo de libra para los del signo de libras tú vas a cortar toxicidad personas tóxicas o situaciones que son tóxicas en tu vida tú vas a eliminar todo lo que tenga que ver con adicciones o personas con adicciones o situaciones que son tóxicas y abusivas o controladoras lo que sea que te esté haciendo daño y obstruyendo tu paso hacia el futuro que tenga que ver con malas vibras brujerías cosas malas boom eliminado para los del signo de escorpio los del signo de escorpio cosas que tengan que ver con situaciones legales y contratos también el poder tener un trabajo que te guste poder tener la estabilidad que quieres algunos de ustedes van a manifestar algún tipo de viaje o algo que tenga que ver con que por fin pases un gran examen veo también que tú puedes manifestar cosas que tengan que ver con estabilidad financiera y crecimiento de posición los agitarianos los agitarianos vas a terminar una situación que estaba como dando vueltas en círculos para algunos de ustedes ustedes van a terminar una situación que tiene que ver con el padre de sus hijos o con una situación de alguien que tiene que como presión sobre ti algunos de ustedes puede ser que dejen un empleo por otro cosas como estas pero veo que esta luna llena te va a abrir los ojos para tú saber qué decisión tomar o salir de algo que es controlador en tu vida para los capricornianos se termina la espera hay como un gran final que vas a poner en la espera puede ser en que estar extendiendo el dinero y que no te rinda cosas como esas espera de un gran contrato espera de dinero espera de progreso termina esta espera así es que por favor manifesta que se termine la espera en el área financiera o que tu carrera despegue que se termine lo que estabas viviendo en cuanto que cuando no era una cosa era otra los obstáculos que has tenido para progreso a los del signo de acuarios que se termine el dolor que ha habido en tu alma la soledad la tristeza el quebranto los engaños las mentiras que se terminen las migajas y puedas recibir mucho ábrete a recibir acuarios ábrate a que tus sueños sean realidad y ábrete a que las heridas que tengas internas sean curada y que no seas traicionado nunca más a los piscianos los piscianos que se termine lo que es para ti algún tipo de situación de salud veo que hay situaciones de salud que van a mejorar grandemente una gran recuperación también tú puedes manifestar que se termine algo que estabas luchando puede ser algún tipo de situación de papeleo o disputa familiar yo veo que vas a poder resolver esto y vas a poder descansar se termine el problema que se termine el bloqueo o los que te bloqueen se alejen de la situación bueno muchísimas gracias y muchísimas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra vamos a prepararnos para manifestar y para empezar a agradecer aprovecha esta luna llena y recuerda que puedes manifestar un día anterior el día 8 escribir tus manifestaciones ponerla debajo de la almohada y el día 9 hacer tu proceso para los que ponen agua afuera pueden hacerlo el día 9 y recogerla el día 10 y tomarse su agua los que ponen cristales estos cristales pueden usarse para despojo ponerlos afuera para que se limpien y tú puedes echarle agua bendita si puedes o agua florida y eso ayuda también mucho a que se recarguen las energías muchas bendiciones y recibe luz paz y amor por favor dale me gusta comparte y suscríbete para